¡Vamos! 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 El primer día del mes, me puse a considerar Que se llegara esta fecha, para venirte a cantar Tu madrina y tu padrino, te llevaron a bautizar Y el señor cura les dijo, Freddy tú te has de llamar Con cáspiles y flores, este día voy a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar